Cristiano necesitó 1037 juegos, una diferencia notable en el número de partidos Pero bueno, ahí queda Jaret, el récord de Cristiano Pero bueno, ahí queda Jaret, el récord de Cristiano Un saludo, tengan todos amiguitos de RT, andamos con la compra para el print día Andamos más que vende Sí, hoy sí, mi gente, estoy de vuelta a mi set habitual Ya estoy tranquilo en casita ¿Y con qué me encuentro el día de hoy? Me encuentro de que los medios están en las redes sociales Simplemente para coger like Ay, Cristiano superóvica, Cristiano superóvica, no sé quién Pero en la televisión Y espillen, lo que me tiró y espillen a mí Lo que hizo el chiringuito ayer que ni mencionó la sed de Cristiano Ronaldo en todo su programa basurero Sin más preámbulos, mi gente ¿Por qué la prensa sigue sin decir nada de Cristiano Ronaldo? Y si lo dice, lo dice de mala manera Vamos a ver el video Bueno mi gente, aquí estamos de nuevo Hoy en otro día más criticando a la hermosa y gran prensa del mundo Porque ayer el compañero Cristiano Ronaldo de Santos Apeiro Ayer el cabra, ayer el goad Mató y empató y igualó según Mr. Chip Según muchas estadísticas Según toda la gente Toda la gente en todas las redes sociales Están diciendo lo mismo Cristiano iguala a Vican Cristiano iguala a Vican En Instagram, en Twitter Todo el mundo Ay que si Cristiano llegó Que si Cristiano llegó Vamos a ver nuestra querida y hermosa ESPN Que nos trajo Que hizo ESPN ayer Que habló ESPN de Cristiano Ronaldo Pues bueno, aquí le tengo Los únicos dos videos que ha subido El canal de YouTube de ESPN Me imagino que yo no estoy viendo el programa completo De esa gente porque me estresan Pero me imagino que ahí también hablaron lo mismo Tres palabras A ver, yo no vi el programa Y seguro en todo el programa hablaron Lo que puse en el video Exactamente lo que puedo poner aquí Fue lo que habló la prensa ayer De Cristiano Ronaldo Lo voy a poner rápido para que ustedes vean Miren Pero antes de meternos al tema particular Del portugués Richard Pues el partido de la lluvia Las sensaciones de... Y se acabó Un minutico solamente hablando De que Cristiano Ronaldo igualó a Vican Porque los otros dos compañeros De la ESPN no hablaron Y habló otro ahí diciendo No, si, es muy difícil Porque yo cuando jugaba Ya Y después se roba el conductor Y dijo Ah, bueno, si ya La Juventus de Pirlo Uy, qué mal está Uy, qué bien lo que se viene Para Juventus de Pirlo Ya Un minuto se merece El máximo goleador De la historia del mundo Según muchos medios Un solo minutico Un solo minutico Hermano Y porque la gente Está haciendo presión Les voy a mostrar aquí Una gráfica Les voy a mostrar aquí En el canal tranquilito De ellos En el canal de YouTube De la ESPN Cuáles son los videos más Los videos más vistos Del canal de ESPN En primer lugar Barcelona 0-3 Juventus 4.6 millones Miren eso Después Escándalo en París Tranquilo Napoli Pasas para la otra página Llenó a de nuevo Juventus El resumen Porque lo que hacen ellos Es resumen Después Manchester United 1-3 París en el Messi Después abajo sigue La Juventus Contra la unidense 4-1 Cuando rompió Creo que a Pelé Después abajo no Juventus Florentina Sí El público Le clama Le clama A ESPN Más contenido de Cristiano Y esa gente Como si ya fueran Ultramillonarios Y como si no quisieran No quisieran Tener más rating Es que es cosa ilógica Lo que yo no entiendo De ESPN Si algo te da rating Habla de eso Aunque lo tengas que hacer Un ligado Pero yo creo que es tanto el odio Yo creo que es tanto el odio Que ellos le impiden Como conductores Como periodista Hablar de eso Es triste Pero tú yela coño Porque ESPN Siempre sube dos videitos De cada cosa Ajá Espérate un momento Chamaco Espérate un momento Cuando el gran Cuchitini Yo admiro a Cuchitini Yo oye golazo Metido de falta No se puede decir Pero cuando el gran Cuchitini Le metió golazo Al Granada Al Granada Que no rompió Récord ninguno Porque ya con Pelé Lo que formaron Fue una fiesta Eso era un cumpleaños Al Granada Le metió goles Empezó Uy miren lo que tiene Espin Cuando le metió al Granada Todo el gran Todo el mundo sabe que Granada Tiene nueve Champions League Tiene 16 mundiales de clubes Tiene 29 ligas Tiene 70 copas del rey Y tiene una participación especial En el mundial Casi gana Casi gana Soy Granada Pues ahora miren la historia Primero Análisis de Messi Está con gana Con hambre Llega Pa 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 Eric García A todos lados Hace tres días Después Hace tres días también Análisis de Barcelona Está puesto de Champions Ya es candidato Título a título Pa 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 Tres días Hace tres días Barcelona y Messi Recupera la sonrisa El Pedro y el socio Pa 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 Tres días Hace cuatro días Lionel Messi Debió haberse ido Ante el Barcelona A su futuro Pa 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 Messi de nuevo Después hace cuatro días La Liga Barcelona levanta Siete partidos Sin perder el entreno De Messi Pa 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 Dios mío Dios Y entonces Eso fue lo que tiró El ESPN Con uno hacen una cosa Porque es como dice Mucha gente Hay partner El Barcelona es partner De ESPN ESPN es partner de Barcelona Una alianza que hicieron Ahí para ellos dos Patrocinada por los queridos Amiguitos del club Y le dan contenido exclusivo De Barcelona Y todos contentos En ESPN Entonces por eso Hay que hablar Me han dicho también Que el dueño de ESPN O el gerente general De ESPN Deporte México No estoy hablando de ESPN De más que Latinoamérica Es súper culé Entonces imagínate tú Qué podemos hacer Si tú eres culé Y tú mandas a tu gente A hablar de no hables de cristiano Es que eso es así Aparte de eso Que ESPN mencionó En sus redes sociales En Fueret Juegos En Fueret Juegos En Fueret Juegos Todo el mundo mencionando Igualó a Vican Igualó 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 Pero adivina La única gente Que no se pronunciaron Los compañeros Del chiringuito De jugones Todo el programa Hablando de la sala nieve De España Hablando de la fucking nieve En España Que si en Madrid Que si los consorte Háblame de España Está bien Háblame de la nieve Es un programa español Yo te acento Que hable de Madrid De Balsa Pero papá Cogé tres minutos Para hablar del tipo Que te levantó El programa ese En YouTube Mi hermano Que la entrevista Yo se espero Es la más vista En toda YouTube De chiringuito Mírenle ahí No sean tan malagradecidos No sean tan rencorosos Cuando tú hablas Del bicho Toda la gente Los espectadores Están esperando Que hablen del bicho Por eso tienen que llegar A los canales de YouTube Por eso tienen que ver A los otros No tienen que ver A We Out Football Que si no a Diego Que si no a la gente Que estamos aquí En la comunidad Haciendo videos de Cristiano Porque no hay más nadie Que hable de Cristiano O sea los periodistas Le pagan para eso Y no Su trabajo es hablar de Messi Todos los fucking días Bueno chiringuito Mi gente Tracatán Nada de nada Cero Cristiano No existe Cristiano En el planeta fútbol No hay nada Ni en su Twitter Tampoco Ni en su nadie Ni en su Chirichinto El Champions ese Y que es horrible Que hace Ahora se enteraron Que la RCCF existe Porque ahora cuando Se enteraron ahora Mi gente Yo entré Les voy a dejar el video Por acá arriba De la RCCF Yo investigué Yo investigué Mi hermano Yo conté los goles Yo vi que Vigan Estaba en dos Tenía dos clubes Contando gols oficiales Y el otro se llama Amater Y el otro se llama Reserva Y después viene el club de ellos Viena Se los va a dar al lado Bien bonito Atiendan Reserva Mira que Amater Club Amater Que si lo está diciendo La palabra El Reserva Del bien original Cuando tú le das cuenta Te sale ya la cifra 767 Con esos dos clubes Que tú le das cuenta Entonces la gente está diciendo Yo no entiendo Algo no pasa No está bien La FIFA Todo el mundo dice Que según la FIFA Yo cuando ve en la página La FIFA Pum En su apartado Máximos goleadores De la historia del fútbol Y la pongan ahí Perfecta En la página de la FIFA Yo digo Por ahí me guío Porque es el organismo Principal del fútbol A momento A marca Vamos a ver la marca Aquí tiene la noticia Cristiano Ronaldo Mayor goleador de la historia Y se desinforma Todos los números Pan Que si el doblete Que si el tanto Con el que cerró la victoria Se eleva a 760 Mírenlo ahí El número de goles oficiales Notado por CR7 A lo largo de su carrera Hagamos balance Se marcó 5 Pan Pan Todas las locuras Que forman ellos Solo 12 pan Del pichucho histórico Del Real Madrid Y toda la historia La cuenta goleadora De Bicam Quedaría por tanto De la siguiente manera Rapid Amateur 3 Rapid Viena 64 Ves Ellos cuentan El Amateur Y por qué Cuentan el Amateur Rapid Viena 68 Admira Viena 21 En la Vía de Prada 534 En la Vía de Prada Fueron de Marcota En todo El Vicotince 34 El Krapa El Tierra El Prada El Austria Checo Urlovaquia Y Bohemia Voravia Hay 3 selecciones En la CRSF Salen 5 selecciones Hay 2 que no son oficiales Y en esa sí Esa es la noticia De marca Según marca Pero viste como les cuentan Ellos rápida Amateur Ese mismo Tú les restas 762 Menos 3 Da 759 Porque eso No son clubes oficiales Y ahí en la CRSF Están contando el club Que si Que si reserva Y a pelear Están contando Que si servicio militar Que si la selección De San Pablo La selección de Brasil La selección de San Pablo Yo te lo había explicado Todo en ese video Que le dije Ya Demasiadas mentiras Demasiado Cizaña con Cristiano Todo el mundo ha dicho No porque Cristiano No celebró el gol Para qué Para pasar pena Cristiano se pone En su vida Soy el máximo goleador De la historia Le van a decir 34 veces chulo Le van a decir Que es mentira Y después sale la FIFA Sale Pelé Sale todo Mentira A que Cristiano Vaya a los 805 goles Y no va a decir nada Tampoco Verás Porque él la hace Él sabe Él sabe Y después Digan más abajo Si quieren El video de la Juventus Como trata Cristiano Los jugadores Los pases que le dan Todo bien de los sábados Díganme si lo quiere Abajo Para investigar bien Empezar más el partido Y dos historias Espero que les haya gustado Este video mi gente Espero que compartan esto A todos lados En todas las páginas De Facebook De YouTube A todos lados Compartan esto Acuérdate siempre De darle like Y siempre de suscribirte Rompé la campana Mi hermano Oíde Siempre 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 Y siempre Únete al canal Mi hermano Únete Join Para que veas Y goces de los beneficios Como ver el football gratis En una página de Facebook Ahí abajo Le das un link Bien bonito Con el FIFA 21 Si tú quieres Compralo Si no Le vas hasta por arriba también Suscríbete también A mi canal secundario Se lo voy a leer En primer comentario Canal secundario Mi gente Por si un día Alguien se pone para mí Y le dan para abajo a esto Espero un abrazo Para todos ustedes Mi gente Boom Bye Bye Ey ey De celotilla Vengo de la panacity Diestra Soy siniestro Dentro de lo obvio Ando con el flow De los maestros Represento a los secobios Y a los pocos Que son socios Se viraron Se tiraron Y ahora dicen Que son serios Mi imperio Es el hemisferio Enterrado en el cementerio Desde que ando en cautiverio Parezco del monasterio Sé que te causas sensación Que lo guardes como un misterio Prestándome toda tensión Sin derribir el refrigerio Criterio y respeto Siempre me enseñaron De primero y de segundo Lo oferto Porque en mi rap Es modesto Me experto Desde este proceso De todo el concreto Estoy repleto De lírica cínica Mímica Mística Módica Cómica Manfeto De música Caótica Acústica Fónica Muy atómica Letónica Crónica Puerta Lengua Que pasa Rebasa Mi mente Consiste De todo El humano Cubano De que uno Lo llevo Conmigo Presente Un día Se junta Todos los Hermanos Paisanos Sin que nadie Dice que te ausente El senso humano Cabrones Componiendo Y voté Bonví Para ser Presidente ¡Presidente!